Bienvenidos a nuestro vídeo informativo sobre el tema cafeína. En este viaje, exploraremos y discutiremos varios aspectos, como los efectos de la cafeína en el cuerpo humano, sus posibles beneficios para la salud, los riesgos asociados, diversas fuentes, tendencias populares y cómo consumirla de manera responsable. Entonces, únete a nosotros mientras profundizamos en el estimulante mundo de la cafeína. La cafeína, un estimulante natural que se encuentra en varias plantas, es la sustancia psicoactiva más consumida a nivel mundial. Actúa inhibiendo la acción de la adenosina, un neurotransmisor que promueve el sueño, haciéndonos sentir más alerta y despiertos. Este consumo de cafeína, sin embargo, no está exento de efectos. El impacto inmediato de la cafeína en el cuerpo humano es un aumento del estado de alerta y la energía. También puede aumentar nuestros sentidos, mejorando la concentración y el enfoque. Pero la moderación es clave. El consumo excesivo a menudo conduce a resultados indeseables. Comprender los placeres y peligros de la cafeína es una parte esencial para adoptar un estilo de vida equilibrado. Cuando se consume con moderación, los estudios han indicado que la cafeína puede proporcionar ciertos beneficios para la salud. Puede ayudar a reducir el riesgo de ciertas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, mejorar el rendimiento físico, e incluso ofrecer alivio de los dolores de cabeza. Por ese motivo, es un ingrediente de muchos analgésicos. A pesar de los beneficios potenciales, es importante señalar que la cafeína puede ser adictiva, y el consumo excesivo puede tener diversas consecuencias negativas para la salud. El insomnio, los nerviosismo, la frecuencia cardíaca rápida y el aumento de la presión arterial son algunos síntomas de sobredosis de cafeína. Se recomienda a las mujeres embarazadas que consuman cafeína con moderación, ya que los niveles altos se han relacionado con resultados negativos del embarazo. Además, las personas con afecciones cardíacas o sensibilidad a la cafeína deben ser particularmente cautelosas con su ingesta debido a los riesgos potenciales. Consulte siempre con un profesional sanitario en caso de duda. La cafeína se asocia más comúnmente con el café y el té, pero también se puede encontrar en muchas otras fuentes, incluidas bebidas energéticas, refrescos, chocolate y ciertos medicamentos. Vale la pena señalar que el contenido de cafeína en estos productos puede variar ampliamente. Algo a tener en cuenta a la hora de gestionar tu consumo. El mundo de la cafeína es a la vez vasto y dinámico, con nuevas tendencias e innovaciones que surgen constantemente. Ya sea el aumento del café especial o el aumento continuo en el consumo de bebidas energéticas entre los adultos jóvenes, mantenerse informado sobre estas tendencias puede ayudar a dar forma a nuestras elecciones y preferencias. Si bien la cafeína ofrece ciertos beneficios, es prudente recordar que, como todas las cosas buenas, la moderación es la clave para un consumo responsable. Al desarrollar un enfoque equilibrado y comprender las respuestas únicas de su cuerpo a la cafeína, puede disfrutar de sus aspectos positivos sin sucumbir a sus posibles aspectos negativos. Los síntomas desagradables de abstinencia a menudo pueden desalentar a las personas que intentan disminuir su ingesta de cafeína. Los dolores de cabeza, la irritabilidad y la fatiga no son infrecuentes en los primeros días, pero generalmente desaparecen a medida que el cuerpo se adapta. Como cualquier objetivo, esto requiere paciencia y perseverancia. Para aquellos que preferirían evitar la cafeína por completo, existen varias alternativas excelentes. El café descafeinado y el té de hierbas son opciones populares. Aunque las bebidas descafeinadas todavía contienen trazas de cafeína, ofrecen una dosis mucho más baja que sus contrapartes habituales. Las posibilidades de experimentar la cafeína son realmente infinitas. Ya sea que sea un conocedor del café, un fanático del té acérrimo o alguien que prefiera algún chocolate ocasional, comprender cómo la cafeína afecta su salud y bienestar es crucial. El conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Así que tomemos un momento para recapitular los puntos principales. La cafeína, cuando se consume de manera responsable, puede ayudar a mejorar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico. También se ha asociado con ciertos beneficios para la salud. Sin embargo, el exceso de indulgencia puede provocar efectos adversos para la salud, y algunas personas deben limitar su consumo por motivos de salud. Ya sea que elijas abrazar la cafeína o excluirla de tu rutina, recuerda escuchar tu cuerpo. Todos tenemos umbrales y respuestas diferentes. Al ser conscientes de nuestros hábitos, podemos gestionar mejor nuestro consumo y cosechar las recompensas de un estilo de vida equilibrado. Es difícil imaginar un mundo sin cafeína. Desde proporcionar una sacudida matutina muy necesaria hasta alimentar sesiones de estudio nocturnas, su influencia en nuestra vida diaria es innegable. Sin embargo, vale la pena recordar que, por muy poderoso que pueda ser este estimulante, la conciencia y la moderación son las que en última instancia marcan la diferencia. La historia de la cafeína es un viaje fascinante al corazón de los gustos y disgustos, hábitos y rituales, salud y placeres de nuestra sociedad. Como ocurre con cualquier sustancia, el ingrediente clave es la respetuosidad, la comprensión, el reconocimiento y el respeto de los efectos, y la permanencia dentro de los márgenes de moderación. En conclusión, la cafeína, cuando se aborda con comprensión y respeto, puede ser una valiosa adición a nuestras vidas. Su ímpetu neurológico puede enriquecer nuestra experiencia cognitiva, activando nuestro enfoque y energía. Sin embargo, la responsabilidad está en el centro de cualquier consumo de sustancias y la cafeína no es una excepción. Esperamos que este vídeo haya revelado algunos de los misterios de la cafeína, y su influencia generalizada en nuestra vida diaria. Armados con una mejor comprensión de sus efectos, y una apreciación más profunda de sus orígenes y variedades, estamos mejor equipados para tomar decisiones informadas sobre nuestro consumo de cafeína. A medida que el vídeo llega a su fin, te invitamos a explorar más a fondo el mundo de la cafeína. Investigue, experimente y permanezca abierto a cambios en sus hábitos y preferencias. Después de todo, el ámbito de la salud humana es vasto y en constante transformación, y estamos aquí por su salud, hoy y todos los días. La próxima vez que tomes un sorbo de tu bebida con cafeína favorita, recuerda saborear no sólo el sabor sino también la riqueza de la historia, la cultura y la ciencia que la acompaña. Cada copa es una oportunidad para engendrar atención plena, no sólo de nosotros mismos, sino del mundo. Teniendo esto en cuenta, le agradecemos por ser parte de nuestro viaje hacia esta compleja, y cautivadora área de las ciencias de la salud. Manténgase saludable, tenga cuidado y recuerde, el cambio no es instantáneo. Se necesita tiempo y esfuerzo, pero las recompensas pueden cambiar la vida. La vida misma es un ritmo, el patrón cíclico diario de despertar, trabajar y descansar, la trayectoria prolongada del envejecimiento, el pulso continuo de cambio. Y la cafeína, como hemos explorado, tiene un papel que desempeñar en esta gran sinfonía, una composición de elementos que influyen mutuamente. Como todos los elementos, la cafeína también puede ser incomprendida, temida, anhelada, amada y odiada. Depende de nosotros individualmente trazar nuestro rumbo en medio de estas corrientes, escuchar nuestras mareas internas, navegar hacia el estado equilibrado donde la estimulación se encuentra con la comodidad, la energía se encuentra con la serenidad. En este sentido, esperamos que este vídeo haya arrojado algo de luz sobre el tema, dándoles las herramientas y el conocimiento para tomar decisiones informadas, para usted, para su salud, para su felicidad. Le agradecemos su tiempo y atención. Hasta la próxima, te deseamos todo lo mejor en tu viaje hacia una vida más sana y feliz. A medida que lo aprobamos, recuerde que el aspecto más crucial de cualquier alimento o bebida es su efecto en su bienestar personal. Lo que en última instancia importa no es el último estudio de investigación, la cafetería más moderna o lo que tus amigos están bebiendo, sino cómo te hace sentir. Así que continúa, prueba ese nuevo café o vuelve a visitar ese antiguo lugar favorito, pero asegúrate de que estés donde estés, hagas lo que hagas, estés fomentando una relación no sólo con tu amada bebida sino con tu propio cuerpo, mente y alma. Con una conciencia sensible de nosotros mismos, podemos prosperar en medio de los flujos y reflujos de la vida. Nuestra exploración del mundo de la vida con cafeína ha tocado varios aspectos cruciales de nuestra salud. Se han impartido conocimientos, se han ampliado las perspectivas y se ha mejorado la conciencia general. Esforcémonos por tomar cada decisión de salud con conciencia, armados con información e impulsados por el deseo de vivir bien. El mundo de la cafeína es vasto y multifacético, con mucho que ofrecer y, sin embargo, con mucho que desafiar. Pero recuerde, cada obstáculo es una oportunidad, cada desafío una oportunidad. El mundo de la salud no es diferente. Esforcémonos por hacer la mejor elección, la elección responsable, la elección consciente. El inicio de un nuevo día, presenciado por millones de soles nacientes en todo el mundo, marca el heraldo de nuestro viaje hacia un mundo de infinitas posibilidades. Con cada nuevo comienzo, con cada final alegre, redactamos nuevos capítulos en nuestras narrativas de salud. Nos centramos en el equilibrio horizontal, en la combinación sinfónica de estimulación y comodidad, energía y tranquilidad. Con eso, nos embarcamos en el final de nuestro viaje con cafeína, a mañanas aligeradas, días revitalizados y noches apacibles, una oda a la esencia del equilibrio, a deleitarnos con la belleza de las dualidades, a vivir una vida con cafeína, pero una que está completamente despierto y consciente.